De visita en el Heraldo la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello. Es un gusto tenerla aquí, señora Procuradora, bienvenida a esta casa editorial. Gracias, Erika. Es para mí realmente un placer estar aquí con ustedes en el Heraldo y en mi ciudad Barranquilla. Precisamente llega usted a Barranquilla a abordar un tema de la mayor complejidad, una situación en torno a las tierras, a lo que está pasando en Barranquilla y en varios municipios del Departamento del Atlántico, denunciada además por personas afectadas. ¿Cuál es el diagnóstico que ha hecho la Procuraduría General de lo que está pasando con un despojo de tierras, con invasiones, con estructuras criminales que estarían detrás de esta realidad? Hay un problema grave de tierras en el departamento y en los municipios. Un problema de tierras en donde hay superposición de títulos, en donde hay invasiones por grupos organizados de personas en diferentes lugares de los diferentes municipios. Y un problema de institucionalidad. Encontramos quejas que van desde que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no funciona. Un tema de que hay escrituras públicas falsas. Un problema de que no los alcaldes de algunos municipios y los inspectores de policía hacen amparos de policía sin la debida diligencia y legalidad. Es decir, hay en los municipios cercanos al área metropolitana una queja permanente de que muchísimas de las tierras sean públicas o sean de propiedad privada están siendo invadidas y tomadas por personas y por grupos que no son los propios titulares. ¿Es un tema de corrupción? La conclusión a la que he llegado es un tema de corrupción. Un tema de corrupción espero que sea de algunos y no de las instituciones en las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con la titularidad y la propiedad o posesión de las tierras. Hay denuncias alrededor de inspectores de policía hasta alcaldes, hasta autoridades. Hasta autoridades, incluyendo funcionarios judiciales, incluyendo notarios, incluyendo oficina de instrumentos públicos, instruyendo inspectores de policía y aún a algunos miembros seguramente de la policía. ¿Cómo abordar una situación tan compleja, tan difícil? ¿Cómo actuar? Porque claramente estas estructuras criminales, estos entramados de corrupción han permeado muchas instituciones. ¿Qué se puede hacer? Sí, me han sorprendido las quejas. El salón se llenó, aspirábamos a tener unas 80, 100 personas y se multiplicó. Y por eso digo que me han sorprendido las quejas de invasión de tierras o de afectación a la titularidad hacia las personas propietarias por la cantidad de quejas que hay en estos municipios. Tubará, Juan de Acosta, Puerto Colombia, Soledad, Malambo, Galapa y Barranquilla. Impresionante. Muchísimas quejas donde dicen que ya está cooptado todos los terrenos que hay en esos municipios. La idea que llevo es, luego de escuchar que era lo que quería, acompañada del alcalde y la gobernadora y de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y del sector justicia y de todas las instituciones a nivel departamental y municipal, llevo a las entidades del orden nacional, ya lo había conversado con Fiscalía, el señor Fiscal General de la República con la Superintendencia de Notariedad y Registro, les llevo la información de lo que encontré, nos llevamos las quejas que nos pusieron y la idea es sentarnos en una mesa a nivel nacional con todas las instituciones que hacen parte de este problema de tierras, instituciones como Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Registraduría de Instrumentos Públicos, las notarías, la Fiscalía, la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación, alcaldes, policía, Defensoría del Pueblo y los gremios y población civil. Y lo que estoy pensando es que nos toca trabajar articuladamente, articuladamente para que todas estas instituciones que acabo de nombrar se conversen entre unos y otros y podamos resolver el problema de fondo. Y de esa manera, trabajar para evitar que esto siga ocurriendo y lógicamente, trabajar para que la corrupción que hay, porque siento que la hay, sea eliminada y sacada de estas instituciones. No es la única preocupación que persiste en la región, en el departamento y puntualmente en la ciudad de Barranquilla, señora Procuradora General, también tenemos lo que está ocurriendo con el río Magdalena, con el modelo de contratación en el dragado, que ha afrontado serias dificultades a lo largo de este año. Y ahora que estamos a puertas de iniciar una licitación para la APP del río y recuperar su navegabilidad, también vale la pena conocer qué actuación dispone la Procuraduría frente al particular. Nosotros iniciamos lo que llamamos una preventiva respecto a la problemática de sedimentación en el área de ingreso al canal de acceso al puerto de Barranquilla. Sabemos que se encuentra en ejecución un contrato de mantenimiento del canal de acceso, contrato que inicialmente fue por 15.000 millones y luego le hicieron una adición de 14.000 millones aproximadamente. Es decir, que estamos hablando de 29.000 millones y todavía no se soluciona el problema. Se adelanta también esa convocatoria pública por 49.000 millones para el mantenimiento que garantice el dragado por este año y por el año entrante hasta el 31 de julio de 2022. Y ahí viene lo que me preocupa. O hasta agotar el volumen de dragado. Y ahí es donde viene mi preocupación, porque si el volumen de dragado se agota antes del 31 de julio de 2022, estaríamos diciendo que va a haber entonces otra convocatoria y más dinero para efecto de solucionar el problema, sin que esté todavía la APP que se está pensando a través de una licitación pública a realizar, se haya iniciado. Nosotros estamos muy atentos y pretendemos que se haga la licitación en los tiempos debidos para evitar que a 22 de julio, incluso antes, si es posible, esté esa licitación cumplida y no se vaya a declarar desierta, porque volvemos con el problema de que entonces hay que urgentemente, por medida de urgencia, buscar más dinero y seguimos permanentemente. Yo te decía ahorita con una frase muy nuestra, con el cuento del gallo Capón, que vuelve y se repite que entonces la sedimentación continúa y hay que traer más dinero para poder hacer los dragados y lograr la limpieza y el mantenimiento del canal de acceso. ¿Qué le preocupa justamente de la figura de la urgencia manifiesta? ¿Se está abusando de ella? Pienso que se está abusando. Pienso que es necesario que haya la planeación correspondiente que debe existir en cualquier entidad para que se logre la licitación a tiempo y debidamente trabajada de la APP correspondiente para que por fin, si así lo logramos, se acabe esa permanente convocatoria y permanente de urgencias manifiestas para lograr los dineros para ello. Y que de una vez solucionemos la navegabilidad del río Magdalena a través de esa asociación público-privada que es el objeto de la licitación. Quedémonos en el río Magdalena porque también hay un frente muy complejo aquí en el departamento del Magdalena y es lo que tiene que ver con Salamina. Salamina que denuncian las autoridades, denuncia al personero, denuncia al alcalde, está a punto de afrontar una tragedia por el tema de la inundación del río, lo que está allí ocurriendo en esa orilla. ¿Qué ha identificado la Procuraduría frente a lo que están haciendo los organismos de atención de desastres en Salamina? Sí, hemos estado muy activos frente a esa problemática en Salamina desde la parte preventiva y ya estamos con el operador disciplinario también por la situación otra vez de estar cercanos a dejar que se presente la urgencia manifiesta y tener que buscar dinero y no hacer la planeación de vida para evitar lo que ya sabíamos que iba a venir, que eran las lluvias y los temas climáticos de nuestro país. Nosotros le veníamos anunciando desde antes a las entidades que tienen que ver con esto, Unidad del Riesgo, Cor Magdalena, etc., la gobernación del Magdalena, el alcalde del Piñón, que se prepararan porque iban a venir las lluvias y por lo tanto había que tener los dineros dispuestos y los trabajos había que hacerlos con anticipación. No se hizo, nosotros ya advertimos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que las obras contratadas para mitigar ese fenómeno de la erosión del río Magdalena a la altura de Salamina y el Piñón, porque es ahí entre esos dos, están originando unos daños que podían haberse previsto y les estamos previniendo en el sentido que consideramos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no está trabajando con la rapidez que se necesita y va muy despacio en ese manejo. No están avanzando lo suficientemente para que el ritmo sea adecuado a evitar la subida del río Magdalena. Le enviamos a Salamina, a algunos funcionarios involucrados en esto, una carta de requerimiento para que se pongan al día, el 9 de noviembre, para que se pongan al día, se la mandamos a Cor Magdalena, a Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, al gobernador del Magdalena, al alcalde de Salamina y al alcalde del Piñón, para que hagan las construcciones adecuadas y con los materiales adecuados. El jarillón no está siendo construido con el material adecuado técnicamente. Eso no va a ayudar. Hay que agilizar los trabajos para evitar la destrucción y la erosión de todo el puerto. Estamos requiriéndolos en diversas oportunidades para que nos entreguen la presentación de diseños técnicos en donde estén consideradas las especificaciones respectivas de anclaje, la longitud de separación y cantidad entre los espigones y el ángulo de instalación de los mismos y estamos esperando que nos los entreguen porque con eso vamos a estudiar para determinar si se garantiza una verdadera protección de la orilla. Y por lo tanto, estamos citándolos a una mesa de trabajo el 17 de noviembre en Cor Magdalena, en las oficinas de Cor Magdalena, para que volvamos a verificar cómo están funcionando esa construcción, cómo están gastándose esos 31 mil millones de pesos que se les entregaron para mejorar los problemas que están ocurriendo y ver si de esa manera actúan diligentemente las entidades que acabo de citar que tienen relación directa con el problema de la elevación del nivel del río en ese sector del Piñón y de Salamina. Señora Procuradora, hablemos un momento de las elecciones. Estamos en campaña. No ha empezado formalmente, pero realmente ya, por lo que hemos visto durante las últimas semanas, candidatos recogiendo firmas, entre otras cosas y demás, claramente ya estamos metidos de lleno en todo el tema electoral. ¿Hay inquietudes marcadas que ya ha podido establecer la Procuraduría? Sí, y ya hemos ejercido nuestra función frente a esas inquietudes, sobre todo dirigidas a los alcaldes, a los gobernadores y a los funcionarios públicos. Les hemos dicho que no deben utilizar su autoridad al servicio de causas políticas. Les hemos dicho que no utilicen a sus subalternos para que apoyen alguna candidatura, que no usen los elementos de trabajo para también ayudar a alguna campaña. Les hemos dicho cuáles son algunos de los actos que pueden originar participación en política, que es una infracción disciplinaria, que puede originar incluso la destitución del cargo. A través de una directiva, la 016 de 2021, les hemos dado algunas recomendaciones para que sepan qué debe entenderse por participación en política. Nosotros lo llamamos el top 10 de las recomendaciones, que son los datos que hemos tomado de la jurisprudencia que ha salido en las altas cortes sobre los temas de participación en política. Entonces, lo que queremos es que entiendan cada uno su posición. Los funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular, no pueden participar en política, no pueden hacer actos que puedan tener incidencia en las campañas políticas, en los programas de los partidos políticos. Ya vamos a sacar una directiva también relacionada con la propaganda política. Ellos tienen que regular el manejo de la propaganda política en cada una de sus regiones. Les estamos pidiendo y requiriendo para que empiecen a sacar la regulación y no nos coja el tiempo porque el 13 de noviembre empezamos ya la parte de inscripciones y de candidatos y empezará ya lo que es el movimiento de campaña política. A propósito de campaña, muchas voces se escuchan dentro de toda esta amalgama de propuestas. Algunas de ellas apuntan a señalar que la Procuraduría es irrelevante, que debería desaparecer. No solo la Procuraduría, otros entes de control también. ¿Cómo percibe ese tipo de situaciones? Yo solamente diría que hay que ser serios y muy cuidadosos en lo que se dice en las campañas políticas. Utilizar la eliminación de una institución como motivo para la campaña política respecto a algún candidato en especial no debe ser lo ético, no debe ser lo válido por cuanto que cuando una institución existe y más esta que tiene 200 años es porque se necesita en el país. Es porque está cumpliendo su función y me parece que habría un poco de desconocimiento de la función de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, yo solamente diría que no se pongan a utilizar como campaña política la eliminación de instituciones, porque las funciones que tendría que hacer esa institución, en este caso la Procuraduría, habría que pasárselas a otras instituciones. y lo que harían es simplemente pasar los gastos, pasar los funcionarios y de pronto no operaría de la misma manera. Ahora más, cuando estamos en una Procuraduría en donde estamos defendiendo a cabalidad lo que es la transversalización de género y lo que es la protección de los derechos a la igualdad por todos los grupos minoritarios. Esta es una Procuraduría que está atendiendo las necesidades y que está pendiente de todas las problemáticas de corrupción y de falta de transparencia. ¿Qué sería este país sin una Procuraduría General de la Nación? Es la gran pregunta que les hago yo. ¿A quién se la van a dar? ¿A la Fiscalía que está recargada de funciones? ¿A la rama judicial que está recargada de funciones? ¿A quién le van a dar las funciones de la Procuraduría General de la Nación? Con tres misionalidades. La misionalidad de intervención, actuamos en defensa de la sociedad y de la ciudadanía en todos los procesos judiciales y nos piden todos los días que participemos y los ayudemos en la defensa. Actuamos en la prevención a través de formación y de ayudar para evitar que se cumplan las infracciones y actuamos en la sanción. Somos la entidad que tenemos la posibilidad de sancionar y eso lo hizo la Constituyente y nos lo impuso a nosotros por los grandes problemas de corrupción que había en el país. Entonces, ¿quién va a hacer esas tres funciones si no es una institución como la nuestra? Hablando de funciones, ¿ya hay fecha para tomar decisiones en el caso de centros poblados, señora Procuradora? Estamos ya a portas, ya estamos en etapa de abrir a juicio y de rápidamente mediante un proceso oral que nos va a garantizar que va a ser mucho más rápido que un proceso escrito y yo creo que rápidamente cuando comience el juicio oral vamos a tener resultados. Recuerden que el juicio oral implica la práctica de pruebas y luego ya la toma de la decisión correspondiente que puede ser mucho más rápido si la hacemos como la vamos a hacer de forma oral. Señora Procuradora, ¿cómo se ha sentido en el cargo a lo largo de este tiempo? Fue duro al principio, fue duro al principio encontrar una Procuraduría en donde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le quitó la función esencial que le entregó la Constituyente y la Carta Política del 91, como era la posibilidad de sancionar, suspender e inhabilitar a funcionarios de la elección popular y que nos las entregaron por la situación de corrupción que había en el país y que ha sido ratificada por la OEA y las organizaciones, las convenciones anticorrupción. Ha defendido y ha felicitado a la Procuraduría por su función. Me tocó revisar todo lo de prescripciones, hacer un cambio de código disciplinario para adecuarnos a lo que nos ordenó la Corte Interamericana. Nos ha tocado reorganizar internamente la Procuraduría porque ya hay funcionarios de instrucción y funcionarios de juzgamiento, son dos distintos. Nos tocó trabajar duro en el movimiento de procesos para entregárselos a quien hoy en día las competencias corresponden. Estamos esperando función pública para que nos diga qué número de empleados y de funcionarios más necesitamos para cumplir con la sentencia, para obedecer la sentencia. Estamos con el plan de descongestión. Nos tocó trabajar arduamente en lo que fue vacunación. Nos tocó trabajar duramente en lo que fue el paro. ayudando en todo eso. Ustedes no se imaginan lo que trabajamos desde las regionales, las provinciales, con las personerías, el tema de vacunación y de paro. Y con estas leyes nuevas, a partir de julio, empezamos ya a mostrar lo que es la Procuraduría. Y ustedes van a notar que mientras hubo un paro de decisiones administrativas de la Procuraduría en los años anteriores, a partir de julio empezamos ya a producir y a dictar muchas medidas y a trabajar muy fuerte en las tres misionalidades. Yo diría que luego de preparar la Procuraduría en estos primeros seis, siete meses, poner la casa en orden, a la manera como yo considero que debía estar en orden, estamos apenas ya ahora sí empezando a producir impresionante lo que estamos trabajando y yo le agradezco a los funcionarios y empleados de la Procuraduría lo que nos han colaborado para efectos de producir, producir, producir y mostrarnos como un ente de control para que nuestros funcionarios de elección popular que estaban muy tranquilos con la sentencia de la Corte Interamericana entiendan que hay un ente que los está vigilando y que los está apoyando para que cumplan con su función y eviten cometer infracciones de carácter disciplinario. Pues eso es justamente lo que hace la Procuraduría General de la Nación y Margarita Cabello es su cabeza. Señora Procuradora muchísimas gracias. Gracias a ti Erika y gracias a Leraldo por estar siempre pendiente de lo que es el respeto por la institucionalidad en este país. Muchas gracias.